Matita, mamito en una matita, matito. ¡Ope, ope, ope! ¡Ope, ope! ¡Oye! ¡Mira que hay no! ¡Dame! ¡Oye, mira! ¡Enchufla la mambo! ¡Agua sana, evapulada! ¡Oye, mira! ¡Masíbala, pasíbala, pasíbala! ¡Masíbala! ¡Dame! ¡Enchufla! ¡Oye, enchufla, ope! ¡Enchufla, ope! ¡Ope, ope! ¡La juntos! ¡Ope, ope, ope! ¡Ope, ope, ope! ¡Ope, ope, 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 pero beán! ¡Te enseñaré, mete, mete! ¡Gol! 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 ¡Tapucho! ¡Gol! ¡Agua caliente! ¡Agua salada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pícaro, pícaro! ¡Vencha! ¡Solta, solta, solta! ¡Pené de tu lado! ¡Ven y vaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vaya fondo,ru! ¡Gol! ¡Se pierda, se pierda! ¡Gol! ¡Oye! ¡Oye! ¡Selenta, vamos! ¡Vamos! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Me tratastean por violencia! ¡Voy a publicar tu fot, sólo en tu sala! ... ya conocerás cuando vas a dar al siglo ¡Thato, noble! ¡Abrido! ¡Gracias!